Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Vamos a dar cinco minutos extra para esperar a quienes aún faltan por conectarse y comenzamos. Gracias. 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 Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar. Se encuentra con nosotros Thomas Bey, que es Country Manager de la región. También está Alex Arriaga, quien es el ingeniero a cargo. Entonces, los dejamos con ellos. Gracias. ¿Listo? Bueno, vamos a arrancar. ¿Tomi, quieres dar alguna introducción o me sigo? ¿Listo? La idea de la sesión es explicarles a ustedes el portafolio de Arista. Nos vamos a enfocar básicamente en la sección de Campus. En este slide observamos del lado izquierdo una red tradicional de hoy en día, ¿no? Observamos que hay distintas capas. Hay una capa de acceso, una capa de agregación, una capa de distribución o una o bien acceso, preagregación, agregación, call y salidas a internet o interconexión con otros datacenters. Entonces, lo que observamos es que hay distintas clases de productos, entre cuatro y cinco diferentes productos, diferentes capas. Hay distintas versiones del sistema operativo. Hay una gran cantidad de imágenes diferentes también del sistema operativo. Hay por lo menos cuatro o cinco gestores. Y hay entre seis y siete saltos para poder llegar a la información que el usuario necesita. No hay visibilidad completa en tu end, ¿no? Para saber qué está pasando en la red cuando ocurra un problema. O sea, siempre que hay un problema, pues empiezas a ver gestor por gestor o caja por caja o flujo por flujo. Pero no hay un gestor que te diga, ¿sabes qué? Pues en este equipo, por ejemplo, en esta interfaz hay drops de paquetes. O en esta interfaz hay alta latencia. O esta interfaz está experimentando ciertos problemas. O sea, del lado derecho lo que observamos es la propuesta de arista. Básicamente en dos capas podemos entregar todos los servicios que hoy en día tú puedes entregar con todo este sistema multicapa, por así decirlo. Básicamente con una arquitectura Spine and Leaf. Tú puedes, en una sola imagen de sistema operativo y una sola versión de sistema operativo, tú ofreces una mayor confiabilidad que en el lado izquierdo. Tienes uniformidad, tienes consistencia, tienes visibilidad en tu end de todo lo que está ocurriendo en la red. Básicamente el Leaf es el acceso y el Spine es como comprimir la distribución, la agregación y el core en un solo equipo. Entonces, esta arquitectura de Spine and Leaf es ampliamente adoptada. Arista es una compañía 100% americana que está basada en el área de la Bahía, en San Francisco. Somos proveedores de las nubes más grandes a nivel mundial, entre ellos Microsoft, Google, Amazon, Netflix, PayPal, Uber. Estamos presentes ya también en una gran cantidad de clientes, tanto a nivel gobierno federal de los Estados Unidos y Europa, como entidades financieras, empresas de manufactura, etc. Y básicamente lo que tenemos desplegado es este arreglo que estamos viendo aquí de Spine and Leaf. Y este mismo arreglo es lo que nosotros estamos trayendo al campus. Es decir, la misma arquitectura que tenemos implementada en grandes centros de datos o en grandes nubes, es lo que estamos trayendo al campus. Esta imagen lo que nos permite observar es la alta calidad que tiene Arista en su sistema operativo. Básicamente este es un estudio que hace un tercero, se llama CBDetails, donde evalúa la calidad del sistema operativo de los distintos fabricantes, tanto de Uniper, como de HP, como de Cisco, como de Arista. Aquí observamos la gran cantidad de vulnerabilidades críticas que ha tenido Cisco en los últimos cinco años en sus distintas versiones de sistema operativo, en iOS, en iOS XC, en NXOS y en iOS XR. O sea, si hacemos una suma de estos números, pues nos dan casi las mil vulnerabilidades encontradas, vulnerabilidades críticas contra las cinco que se han encontrado básicamente en los últimos cinco años, de 2015 a la fecha. Entonces, esto nos habla de que uno de los pilares de Arista es básicamente entregar una calidad muy elevada en cada versión de software que nosotros liberamos. ¿Cuáles son las ventajas de Arista? Arista entrega poca latencia o muy baja latencia, ultra baja latencia, yo diría. Tenemos una familia de switches que son específicamente para ambientes financieros, donde el requerimiento es ultra baja latencia y todos nuestros switches son low latency. Tenemos Cloud Vision, que nos permite hacer orquestación de flujos de trabajo y automatización. Tenemos también monitoreo de buffers. Esto es cuando, era el ejemplo que les estaba comentando, ¿no? Cuando un cliente experimenta latencia en sus aplicativos o experimenta pérdida de paquetes, es bien difícil observar en tiempo real los buffers de cada puerto. Saber si los paquetes de voz están cayendo, si los paquetes de cierta aplicación están teniendo latencia. Con Arista básicamente eso es posible. Hacemos balanceo, balanceo de tráfico mediante protocolos estándar de industria. Los cambios en la velocidad de nuestros puertos no implican ningún impacto en la red. Tenemos flexibilidad tanto en ambientes en capa 2 como en capa 3. Este Unified Forwarding Table es un mecanismo en los switches de Arista que nos permite asignar memoria a ciertas tablas que así lo requieran. Por ejemplo, si un cliente requiere almacenar una lista de 250.000 MAC addresses, nosotros le damos una mayor memoria a las tablas, digamos, que almacenan las MAC addresses para poder llegar a esos números. Es como si tuvieras un manejo de memoria dinámico que te permita hacer más moldeable, por así decirlo, en las capacidades del switch. Eso lo tenemos en Arista. Y todas las actualizaciones de software de nuestros switches básicamente son sin pérdida de servicio, sin impacto. Es elegirle software upgrades. Este es a grandes rasgos lo que obtenemos con Cloud Vision. Cloud Vision nos permite hacer control de cambios en flujos de trabajo. Nos entrega también un dashboard en temas de cumplimiento para saber si nuestros usuarios o nuestros end users están al día. Saber temas también de vulnerabilidades de Vox, cuáles nos pueden pegar a nuestros servicios, cuáles no. Saber si las políticas de seguridad están aplicadas de manera uniforme a través de todos los dispositivos y de toda la red. Nos entrega también visibilidad consistente de todos los servicios que están corriendo en la red. Y nos permite monitorear tanto la parte alámbrica como la parte inalámbrica. Entonces aquí es donde ya vemos el merge de la solución wireless con la solución cableada. Aquí básicamente observamos que en una arquitectura de campus podemos integrar distintos ambientes. Podemos integrar ambientes que tengan redundancia a nivel de servicio en dual home. Podemos integrar lifts de gestión, border lifts. Podemos integrar también redes de campus, ya sea haciendo MLAG en capa 2 o haciendo ICMPI en capa 3. Y todo se integra básicamente a un solo plano cognitivo que tiene Cloud Vision. Este slide básicamente nos muestra que la arquitectura es la misma, como lo había dicho hace unos minutos, tanto para el campus como para el data center. En esta arquitectura, en el campus observamos básicamente los spines son estos que están abajo y los lifts son todos los que están arriba. O sea, es esto mismo pero invertido. Digamos, en todos los niveles nosotros tenemos IDFs y los MDFs tenemos los spines y en cada IDF tenemos un lift. Lo mismo sucede en un ambiente de centro de datos, ¿no? Tenemos servidores o granjas de servidores que están conectadas a switches que son top of the racks o bien lifts y todos estos se conectan en capa 2 o en capa 3, si así fuera necesario, a los spines. Entonces, nuevamente la arquitectura es prácticamente la misma. Es una arquitectura que está altamente probada y que tenemos implementada con grandes operadores y grandes clouds a nivel mundial. Y este alto nivel de calidad y confiabilidad es lo que estamos trayendo al campus. Aquí básicamente observamos del lado izquierdo una red en donde el spline está haciendo la conversión de capa 2 a capa 3. Es decir, toda la comunicación y la conectividad de los switches de acceso al spline es en capa 2 y el spline hacia arriba, hacia los spines del data center, es en capa 3. Del lado derecho lo que observamos es que los switches son los que están haciendo esa conversión. Es decir, tenemos un data center de capa 3 y los switches de acceso son los que hacen la conversión de capa 2 a capa 3. Observa, el mensaje detrás de este slide es que tenemos una muy alta flexibilidad para entregar diseños tanto a nivel de campus como a nivel de data center. Tenemos ambientes en capa 2, tenemos ambientes en capa 3 y también tenemos ambientes en VXLAN y en EVPN. Lo vamos a ver más adelante. Este slide nos muestra cómo ha evolucionado la tecnología. Hoy en día muchas de las redes siguen teniendo pilas de switches. ¿Qué nos entregan esas pilas de switches? Pues nos entregan muchos problemas a la hora de hacer actualizaciones, son disruptivos. En una pila de switches siempre hay un maestro y los demás son esclavos. Y cada que hay una desconexión, hay distintos protocolos de acuerdo al fabricante para hacer esa reasignación de roles en la pila. Entonces, eso genera pérdidas de servicio siempre. Usualmente los switches de acceso que hoy en día utilizan todos nuestros clientes tienen puertos de un solo giga de acceso y los uplinks son en 10 gigas. Entonces, esta de entrada te trae una sobresuscripción alta porque los switches usualmente son de 24 puertos de un giga y de 48 puertos de un giga. Y los uplinks son solamente de 10 gigas. Entonces, si tuvieras los 24 puertos entregando servicio, tienes un cuello de botella en los uplinks porque son solamente de 10 gigas. Y si tuvieras los 48 puertos también utilizando un giga, pues el cuello de botella es todavía peor. Lo vamos a ver, pero en los switches de acceso de arista nuestros uplinks son de 25 gigas. Y nuestros puertos de acceso son configurables en 1, en 2.5 y en 5 gigabits para algunos puertos. Lo vamos a ver más adelante. Ofrecemos arquitecturas que nos permiten entregar alta confiabilidad y redundancia. Y son protocolos de industria y son abiertos. Es decir, no son protocolos propietarios. MLAG y SMP son protocolos que nos entregan redundancia en capa 2 y en capa 3. Entonces, Cloud Vision nos permite tener la gestión por completo, como lo había dicho, de todo este arreglo de switches. De los spines básicamente y de los lifts aquí. Este es un arreglo de capa 2. Aquí lo podemos ver. Es un layer to MLAG. Entonces, lo que Arista ofrece es una arquitectura muy simple. Arista va por completo en contra de estos arreglos de stackear switches. Es una arquitectura muy vieja. Lo podemos ver aquí de hace 30 años. Es muy ineficiente. Es una arquitectura que, bueno, pues, está presente. Pero hoy en día hay distintas maneras, como lo está ofreciendo aquí Arista, de poder crecer y de evolucionar a una red más simple que te ofrezca mayores niveles de servicio. Aquí lo que observamos, pues, es lo que les comentaba. Ahora tenemos redes con distintos operadores y telco clouds que están haciendo VXLAN. VXLAN e IBPN son protocolos de centro de datos. En donde lo que ofrecemos es básicamente extender segmentos en capa 2 o extender VLANs de un sitio a otro sitio de manera transparente. Entonces, todos nuestros switches, tanto de data center como de campus, hablan VXLAN. El mismo software que tenemos corriendo en los switches de centro de datos es el mismo software que estamos trayendo a los switches de campus. Este slide, bueno, básicamente lo que observamos es cómo ha venido evolucionando la industria. Arista es una de las primeras compañías que empezó a incursionar en lo que es el Merchant Silicon. Merchant Silicon se refiere a que Arista no fabrica sus propios ASICs o sus propios procesadores de propósito específico. Arista compra estos procesadores a Broadcom, a Intel, a AMD, a distintos fabricantes y compramos el mejor del momento. Comprando el mejor CPU, lo que nos entrega es una muy alta densidad de puertos. Tenemos switches, es lo mismo, tanto en data center como en campus, que en una sola unidad de rack vas a poder tener una muy alta densidad de puertos. Estamos hablando de que puedes tener en una sola unidad de rack una gran cantidad de puertos de 100 GB, de 400 GB, de 25 GB, de 10 GB. Entonces, esa alta densidad se debe básicamente a que compramos los mejores procesadores del mercado que nos permiten llegar a esto. Posterior a 2008, otras compañías empezaron a aplicar básicamente la misma tendencia de comprar chips o ASICs genéricos. En el caso de Arista, lo repito, somos 100% Merchant Silicon, entonces aquí lo alcanzamos a ver. En 2008 salen los primeros ASICs que son de ultra baja latencia, que te entregan 24 puertos de 10 GB. En 2015 empezaron a salir los primeros ASICs que sacaban 32 puertos de 100 GB en un solo chip. Hoy en día tenemos el primer router que tiene ya un chip que te entrega 400 GB. Entonces, así es como ha ido evolucionando, digamos, la electrónica. Y Arista siempre ha pegado al principio de Merchant Silicon, de comprar genérico y no fabricar los propios ASICs. En este slide observamos los distintos SFPs, tanto para 10 GB como para 25 GB y la distancia que cada uno te puede entregar. Aquí, este slide es importante porque nos muestra qué es lo que trae Arista al momento para el campus. Este switch tiene 24 puertos de 1 GB y 6 uplinks en 25 GB. Es lo que les comentaba, aquí ya no, este es un campus de nueva generación, porque ya no te ofrece uplinks en 10 GB. Esos uplinks en 10 GB básicamente ya pasaron a la historia, no son eficientes y ofrecen solamente un cuello de botella. El siguiente modelo es lo mismo, pero en 48 puertos, son 48 puertos de 1 GB y 6 puertos de 25. Estos dos switches no son multi-gigabit. ¿Por qué no lo son? Pues porque todos los puertos son solamente de 1 GB. La gran ventaja aquí es que tenemos 6 puertos de 25. En cualquier switch de nuestra competencia, de hoy en día, ustedes no van a encontrar algo igual, porque son cajas viejitas las que los demás están ofreciendo todavía. Cualquier fabricante, ya sea un Cisco, un Aruba, un Fortinet, un Rukus, todavía estos uplinks son en 10 GB. Ahora, estos dos modelos sí son uplinks en 25 y este modelo en particular también tiene uplinks en 100 GB y estos sí ofrecen puertos multi-gigabit. Aquí lo alcanzamos a ver. Tienen 16 puertos que son configurables en velocidad desde 100 Mbps hasta 2.5 GB y 8 puertos que son configurables de 100 MB a 5 GB, con 4 uplinks en 25 GB. Finalmente, este producto que tenemos aquí ofrece 40 puertos configurables entre 10 MB y 2.5 GB y 8 puertos configurables hasta 5 GB, con 4 uplinks en 25 y 2 uplinks en 100 GB. Con el tema de Wi-Fi 6, todas las antenas ya requieren el estándar, por lo menos el AT y muchas otras el BT. El AT es el que te entrega 30 watts, el BT es el que te entrega 60 watts. Nosotros estamos entregando en estos modelos, en los puertos de 5 GB, los 60 watts. Vamos a sacar próximamente estos modelos de Switch que ofrece 96 puertos de 5 GB, es decir, 60 watts en PoE Plus, 4 uplinks en 25 y 2 uplinks en 100 GB. Nuevamente, este producto prácticamente nadie lo tiene ni siquiera en Roadmap, nosotros lo estamos por liberar. Entonces, este es un, realmente, observamos una gran capacidad en el campus con este producto. O sea, no hay, hoy en día no hay ningún fabricante que te ofrezca tal cantidad de puertos en 5 GB en solamente 2 unidades de rack. Entonces, nos habla esto nuevamente de que Arista está innovando, está presentando productos de alta eficiencia en el campus. Como, como muy pocos fabricantes lo están haciendo, ¿ok? Ofrecemos en estos Switches Power of the Internet muy bajo consumo de energía. Están 100% basados en estándares 802.3 AT y 802.3 BT. Ofrecemos fuentes de poder redundantes que son removibles en caliente, es decir, sin impacto a la operación del Switch. Son muy compactos los Switches, o sea, son, aquí vemos las dimensiones. Entonces, la fuente de poder redundante es opcional, son, las fuentes de poder son en AC y son básicamente, ofrecen 8 GB en RAM y tienen un dual core CPU. Este es nuevamente un resumen del consumo de energía. Aquí se alcanza a ver, ¿no? El consumo por puerto en cada uno de los Switches. Estos son los que son de puertos de 1 GB. Aquí observamos el consumo, 20.7 watts por puerto. Y en el de 48 puertos ofrecemos 16.7 watts por puerto. En cuanto a, bueno, aquí básicamente vamos a pasar a la sección de Wi-Fi. Hasta este momento lo único que hemos revisado es cuál es la estrategia de arista para el campus. Estamos viendo que es un campus de una gama alta, de un cliente que requiera mucha calidad y que requiera ya puertos en multigigigabit. Y ahora vamos a pasar al tema de Wi-Fi. La historia, si hablamos un poquito, muy brevemente, de cómo ha ido evolucionando el Wi-Fi. Hay, digamos, tres grandes lapsos. El Wi-Fi arrancó por ahí del 1998, 2000. Arrancaran las primeras antenas de Wi-Fi, que eran las antenas tontas, por así decirlo. Todos eran repetidores. Entonces, sale, empieza a salir, y todos los tenías que gestionar de manera aislada. Si querías hacer un cambio en un AP, tenías que ir y aplicar el cambio en cada uno de los APs. Hoy en día, por cierto, todavía hay soluciones de ese tipo, que son muy ineficientes. Después, ahora en los primeros controladores, aquí lo observamos. Había un controlador de, o hay un controlador de Wi-Fi, todavía con muchos fabricantes, que te permite, pues, administrar todas esas antenas. Y que es la capa de inteligencia del Wi-Fi. Entonces, básicamente, el plano de datos y el plano de control, pues, es la misma ruta. Todo el tráfico es transportado hasta el controlador y de ahí, pues, bueno, hasta el usuario. Estos controladores, como ustedes lo, como muchos de ustedes lo saben, pues, son de distintos tamaños. Un controlador te puede soportar a 50 APs. Un controlador más caro te soporta a 100 APs. Otro de mayor costo, 200 APs. Y van, hay licencias asociadas a los gastos de ese controlador. ¿Qué es lo que ofrece Arista? Arista ya no ofrece controlador. Ni un controlador físico, ni un controlador en la nube. Nuestra solución tiene el controlador incluido en el AP. Y el controlador no cuesta. Simplemente, lo que ofrece Arista es un costo plano por AP y licenciado a 1, 3 o a 5 años o a 7 años conforme el cliente lo necesita. La industria del Wi-Fi ha evolucionado de manera que ya no necesitamos un controlador. Las decisiones para el handoff y todas las funciones de control del Wi-Fi ya están inmersas en los APs. Es como si habilitábamos un protocolo de ruteo entre los distintos APs. Hagan de cuenta, uno es Pierre. Esta antena de Wi-Fi, que digamos es el AP número 1, conoce a sus vecinos al AP número 2 y al AP número 3. Y él sabe cuántos clientes tiene anclados o asociados esta antena. Ellos intercambian información a nivel de usuario sobre qué velocidad y qué niveles de potencia y de ruido les está entregando el AP. Y basado en eso, ellos intercambian las sesiones de los usuarios. Entonces, aquí lo que observamos es, nuevamente, sin el controlador, la solución trabaja perfectamente en distintos ambientes. En ambientes de alta densidad de usuario, en ambientes empresariales, en universidades, en centros comerciales, etc. Ofrecemos gestión centralizada en la nube de AWS. Cada cliente tiene una instancia de gestión para administrar de manera independiente su nube. Y al mismo tiempo, también podemos generar túneles. Hoy en día, muchos clientes están requiriendo, por temas de seguridad, que el tráfico vaya encapsulado en un túnel de Ethernet sobre GRE o de VXLAN. Desde el AP hasta un router. Nosotros lo hacemos. En ambientes legacy, también había esos túneles y es el controlador, el que inicia el túnel y lo terminas tú en el AP. En el caso de nosotros, también nosotros soportamos los túneles para cualquier ambiente que así lo requiera. Hasta este punto, hemos hablado básicamente de la arquitectura de Wi-Fi. Vamos rápidamente a las ventajas que te ofrece el Wi-Fi 6. En la última parte del webinar va a haber una sección para que cada uno de ustedes pueda mandar algunas preguntas, algunas dudas, si es que así las tuvieran. Wi-Fi 6, ¿qué es lo que te ofrece? Wi-Fi 6 lo que te ofrece es una mayor eficiencia en el uso del espectro. Wi-Fi 6 no ofrece mayor cobertura. Lo que ofrece Wi-Fi 6 es una mayor velocidad y un mayor uso de los recursos a nivel de Wi-Fi. Todo esto con la idea de reducir la latencia. Sabemos que ahora ya hay más dispositivos conectados. Hay refrigeradores que se conectan a Internet. Hay una gran cantidad de dispositivos de IoT que se conectan a Internet. Hay video en 4K, va a haber video en 8K. Va a haber una gran demanda de conexiones en Wi-Fi. Y la única manera de poder dar conectividad y dar una buena experiencia de usuario a todos ellos es a través de un nuevo estándar y es el Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 trabaja en ambas bandas, tanto en banda de 2.4 como en banda de 5. Y ofrece, como lo comenté, un mejor performance, tanto en ambientes indoor como en ambientes outdoor. El 5G, básicamente en ambientes empresariales, pues sería el Wi-Fi 6. Hoy en día en este ambiente de pandemia que estamos viviendo, yo creo que todos estamos siendo partícipes o testigos de que todo mundo requiere un Wi-Fi de alta velocidad. Porque todo mundo está conectado desde casa, trabajando o estudiando, gente consumiendo Netflix o consumiendo streaming. Entonces el Wi-Fi cada vez se hace más necesario. Y en ambientes como lo comenté, de alta densidad con una mayor cantidad de dispositivos, el Wi-Fi 6 ya es una necesidad. ¿Cuáles son los principales componentes de Wi-Fi 6? Wi-Fi 6 te ofrece una nueva técnica de multiplexación, que es el OFDMA, tanto para la subida como para la bajada. Te ofrece una mayor cantidad de subcarriers y símbolos en OFDM más largos. Te ofrece MU-MIMO, tanto de subida como de bajada. Es decir, tú puedes tener ocho flujos concurrentes en cualquiera de las antenas de Wi-Fi 6. Ofrece un coloreo para reuso de recursos en aire. Es decir, a través de esta técnica de coloring, que también está implementada en 5G, tú puedes evitar cualquier anomalía o cualquier saturación de canales. Te ofrece un target wait time o un tiempo de guarda o un tiempo de espera para hacer que el Wi-Fi consuma menos batería de los dispositivos, tanto de los dispositivos, de los móviles, de los usuarios, como de las laptops. Ofrece 1024 QAMs, que es lo que te ofrece o lo que nos permite llegar prácticamente a 10 GB de velocidad en aire. Y como lo comenté, utiliza canales tanto de 2.4 como de 5 GHz. Aquí observamos cómo hay una, lo que les decía, en la banda de 5 GHz, aquí sabemos todos que hay una clasificación de canales de la FSS. Tenemos los 1i1, los 1i2, los 1i2 extendidos, los 1i3 y los ISM. Entonces aquí observamos cómo tenemos canales de distintos tamaños, de 20 MHz, de 40 MHz, de 80 y de 160. Entonces aquí están, por ejemplo, los canales que usualmente utilizamos en América Latina. Son los 1i1. Aquí están los canales de uso dinámico, del 52 al 144. Y aquí hay, estos usualmente se ocupan en Europa. Entonces, ¿qué es lo que hace Wi-Fi 6? Básicamente utiliza los mismos canales de 2.4 y de 5. Y este es el gran beneficio de Wi-Fi 6, que podemos utilizar los canales de 160 MHz, que nos van a dar una mayor velocidad para transportar más tráfico. Este es básicamente el tiempo de guarda, que era lo que les decía. Hay una comunicación constante entre el AP y el dispositivo móvil, de manera que hay un target wake time entre un usuario y el AP. Entonces aquí lo observamos. Básicamente los usuarios están dormidos durante mucho tiempo y durante un tiempo en específico envían información. Otro tiempo se duermen y durante otro tiempo reciben un acknowledge y después se vuelven a dormir. Esto es básicamente para, como lo había dicho, hacer más efectivo el ahorro de energía o el ahorro de las baterías de los móviles. Este es un comparativo entre el estándar actual de Wi-Fi y el, digamos, entre el Wi-Fi 5 y el Wi-Fi 6. En Wi-Fi 5, hoy en día, el estándar actual, el 802.11ac, solamente utiliza 5 GHz. Nosotros, como en otros estándares más viejos de Wi-Fi 6, volvemos a, de Wi-Fi, en Wi-Fi 6 volvemos a utilizar banda de 2.4 y de 5. Tenemos canales de 20, de 40, de 80, de 80 más 80 y de 160. Tenemos un menor subcarrier spacing que nos permite hacer el uso de recursos más eficiente. Ofrecemos, como lo comenté, una mayor duración en símbolos de UFDM. Tenemos modulación de 1024 QAM que nos permite llegar, como lo observamos aquí, hasta los casi 10 GB. Es decir, en canales de 80 MHz, nosotros podemos tener una velocidad máxima de 600 MHz. En canales de 160 MHz, aquí casi lo vemos, podemos tener prácticamente los 10 GB. La modulación, aquí la vemos, ¿no? La modulación más alta en Wi-Fi 5 era de 256 QAM. Aquí tenemos 4 veces más, tenemos 1024 QAM. Entonces, esta técnica de multiplexación no la teníamos en el estándar viejito o el actual. En el nuevo, ocupamos UFDM-A tanto para la subida como para la bajada. Y tenemos el MUMIMO en el estándar viejito. Solamente podíamos tener 4 dispositivos de bajada. Aquí podemos tener hasta 8 dispositivos tanto de bajada como de subida. Entonces, este es un comparativo muy simple que nos entrega de manera muy concisa todas las ventajas técnicas sobre el Wi-Fi 6. Aquí es, este es muy claro, ¿no? Podemos, observamos que son, son por lo menos entre 2 y 3 veces la velocidad del estándar actual la vamos a tener en Wi-Fi 6. Entonces, sí, sí es mayor velocidad, sí es mayor eficiencia en cuanto a espectro y en cuanto a cobertura, pues dependerá del app que utilicemos. Si utilizamos un app 2x2, un 4x4 o un 8x8. Esto es básicamente lo que ya habíamos platicado acerca de las, de las, cómo ha venido evolucionando el Wi-Fi. Había, hoy en día, pues todavía hay, hay soluciones de Wi-Fi basadas en controlador. Después sale la primera generación de, de controlador en la nube. Esto es básicamente lo que hace, pues un, un Meraki, que ellos tienen el control en la nube. Y viene la tercera generación de Wi-Fi, que es donde está Arista, donde ya no hay controlador. O si lo quieren ver así, está, está, disperso entre las antenas de, de Wi-Fi, ¿no? Hay una sola capa de gestión. El mismo app puede hacer funciones de Wi-Fi. Tenemos un administrador de invitados en la nube que nos permite hacer customización de portales cautivos, que tiene analíticos, que tiene location, para saber con precisión dónde está el usuario. Tenemos APIs abiertas para poder hacer integración con cualquier sistema de terceros o con cualquier solución de NAC. Tenemos troubleshooting proactivo. Y, en fin, o sea, es lo mismo que, que tienen estas soluciones y mucho más. Nosotros lo tenemos sin un controlador y lo tenemos en una sola licencia, en una licencia única. No, no es un esquema donde ofrezcamos licencias de manera escalonada, ¿ok? Aquí observamos, pues, la, la, como les decía, la evolución de lo que es el Wi-Fi. Observamos que tenemos las antenas de Wi-Fi. Tenemos las plataformas de switching de arista. Esto ya es lo que acabamos de revisar. Los cuatro switches que les mostré son los 720 XP, que van en el acceso. En el, en el, en la distribución, si el cliente quisiera todavía tener una, una arquitectura legacy donde tuviera una capa de distribución, podemos ofrecer el 70-50 como distribución o como core del campus podemos ofrecer este producto que es sumamente grande en capacidad. O también, si es un campus de alto nivel donde requieran forzosamente un switch con doble procesadora y doble fuente de poder, y una muy alta densidad en puertos de 40 y de 100 gigas, pues ofrecimos el 73-00. Entonces, aquí observamos que arista ya tiene la solución completa de campus. Tenemos la parte inalámbrica y tenemos la parte de switching. Este, este slide es importante porque observamos que el tema del Wi-Fi es nada más una, una pieza dentro de todo el rompecabezas que se llama campus. O sea, una pieza es el wireless. Otra pieza muy importante es el switching. Otra pieza importante es la seguridad. Nosotros la seguridad del Wi-Fi ya la tenemos incluida también en los APs. No requerimos de un, de un appliance adicional para poder ofrecer seguridad en nuestro Wi-Fi. Nuestras antenas se pueden comportar como firewalls en capa 3, en capa 4 y en capa 7 restringiendo aplicaciones. Tenemos visibilidad completa de todo lo que está ocurriendo tanto en la parte inalámbrica como en la parte alámbrica utilizando Cloud Vision. Y ofrecemos también, como lo comenté, la gestión está en nube. Si tuviéramos un cliente que por alguna razón requiriera entregar logs de manera local a un CM, a un NMS o a un Syslog, implementamos un AP como un Cloud Integration Point para poder bajar toda esa información y entregarla localmente al cliente. Entonces, nuevamente, tenemos la solución completa, ya sea en nube o bien on-premise. Nosotros podemos tener el gestor. Si es un cliente, por ejemplo, que no requiere o que por temas de seguridad su información no puede ir a una nube híbrida o pública, tenemos una solución on-premise que te permite implementar el Cloud Vision en servidores locales para que todo este tráfico no vaya nuevamente a una nube, sino se quede solamente en la red del cliente. Ofrecemos el Client Journey para saber exactamente cómo es la experiencia del usuario que se conecta al Wi-Fi. Por ejemplo, aquí en esta pantalla observamos que en esta red hay 3,386 clientes intentando conectarse al Wi-Fi. Hay 3,386 que se conectaron bien al Wi-Fi, se asociaron, perdón, de manera correcta. Hay 3,368 que se autenticaron en nuestro servidor Radius o en nuestro servidor LDAP. Hay 18 que no lograron autenticarse. Cuando tú le das un clic aquí en el 18 te va a salir el listado completo y cuál fue el error de la autenticación. Aquí lo podemos ver. Un Radius Authentication Failure o un Incorrect PSK que está metiendo mal la contraseña. Y observamos también 13 clientes que tienen un problema de red. Entonces, desde una sola vista, Arista te permite ver todo lo que está ocurriendo en este caso, en esta pantalla, en la parte inalámbrica. Puedes ver igualmente el estatus de tus clientes. ¿Cuántos son Sticky Clients? ¿Cuántos no lo son? ¿Cuántos están conectando por el estándar AC? ¿Cuántos son más viejos por el estándar BGN? ¿Cuántos en AN? ¿Cuántos utilizan un sistema operativo de Microsoft? ¿Cuántos están utilizando un iPhone? Los distintos vendors de acceso que tienes. Entonces, esto es lo que te ofrece Arista, ¿no? No es simplemente si el cliente está conectado o no está conectado. Tú puedes ver toda esta información en tiempo real. Y lo puedes ver por una ubicación en específico o a nivel nacional o en una región en específico. Para todos aquellos clientes que tengan una solución de Managed Service Provider, esta parte es básica porque te entrega una visibilidad total de todo lo que está ocurriendo en tu Wi-Fi. Medimos, medimos, tenemos, nosotros tomamos más de 300 KPIs que nos permiten ver cuál es la experiencia de usuario por aplicativo. Hoy en día estamos agregando más y más aplicaciones. la idea es que tú puedas ver exactamente con precisión cuántos usuarios tienen una buena experiencia con Skype, cuántos tienen una buena experiencia con Hangouts, cuántos tienen una buena experiencia con Salesforce, etcétera. De manera que tenemos o estamos entregando visibilidad de todo eso. Aquí lo podemos ver, Skype, GoToMeeting, Hangouts, Skype for Business, WebEx, etcétera. Tenemos, como lo había comentado, el WIPS incluido en todos nuestros productos y esta tabla básicamente nos permite mostrarles a ustedes que de una manera muy simple hacemos una clasificación tanto de apps como de usuarios. ROG APs, ROG Clients y también podemos de manera muy simple identificar cualquier riesgo a nivel de WIPS como Evil Twins, como apps que están incorrectamente configurados o cualquier otro tipo de amenaza aquí lo vemos, ROG APs, asociaciones que no están autorizadas, conexiones ad hoc, honeypods o asociaciones incorrectas o simplemente apps que están puestos ahí en tu red pero tú ni sabes. Estos son los modelos de arista que hoy en día tenemos disponibles para nuestros clientes los modelos de apps así como ya mostré ahorita los modelos de switches para el campus hablé de los 720XP hablamos del 7050X3 y del 7300 estos son los modelos de apps tenemos para ambientes outdoor el modelo O105 y el modelo O105E que te ofrecen una regla de antenas en 2x2 y son segunda generación de Wave 2 de AC en Wave 2 tiene un solo puerto Ethernet y son los ideales para ambientes de outdoor para estadios para espacios abiertos y para el sector industrial también que requiera un AP que soporte condiciones ambientales de agua y de alta temperatura este producto es el correcto tenemos el modelo C100 que es un 2x2 también en MUMIMO que tiene un solo puerto de Ethernet este es un producto low cost que es el ideal para ambientes de baja densidad de mediana densidad ambientes escolares básicos ambientes de retail y empresa negocios pequeños y medianos el modelo C110 es exactamente igual al C100 pero con un 3x radio para temas de WIPS nosotros el 3x radio lo ocupamos para WIPS permanente y para hacer mediciones de performance en el wifi tenemos el modelo C130 y C130E la E significa que soporta antenas exteriores entonces para aquellos clientes que requieran una mayor cobertura sobre nuestros productos ofrecemos estos modelos E en donde tú lo puedes conectar esas antenas exteriores el modelo C130 es un 4x4 en WAVE 2 con un 13 radio este es el ideal para ambientes de alta densidad para salones de clase universidades auditorios tenemos un W118 que es el ideal para ambientes de hotelería también y dormitorios tiene más puertos Eterno como lo podemos ver aquí para extender las políticas de wifi del lado cableado y tenemos también nuestros apps ya de wifi 6 que es el modelo C250 y el modelo C260 el modelo C250 cuenta con dos puertos que son configurables hasta 2.5 gigabits y el modelo C260 tiene dos puertos que son configurables hasta 5 gigabits como lo comentamos pues tiene es un producto que está 100% ratificado de wifi 6 nosotros a diferencia de otros fabricantes nos tardamos un poquito en liberar los productos de wifi 6 pero este producto es 100% wifi 6 cumple con el estándar completo estamos ya en breve obteniendo nuestro certificado del wifi alliance para este producto lo vamos a tener listo en un par de semanas más o menos y pongan cuidado especial en eso porque hay muchos productos de wifi que dicen ser wifi 6 pero en realidad salieron antes del estándar es decir el mismo chipset que tiene el AP aquí adentro no soporta del todo el wifi 6 entonces Meraki tiene algunos productos así Huawei también tiene algunos productos entonces en realidad ese no es wifi 6 porque no no soporta el estándar completo en el caso de nosotros sí y estamos por liberar nuevos AP en los próximos meses en wifi 6 con arreglos de antenas en 2x2 y en 4x4 esto es nuevamente lo que les comentaba los puertos aquí del modelo C260 son BT es decir tú los puedes energizar en 60 watts o energizar también en 30 watts pero en 30 watts van a trabajar solamente en un en un o sea a medio a medio gas es decir el AP el modelo C260 tú lo puedes energizar con el AT pero en el AT va a funcionar como si fuera un 4x4 si tú lo energizas con un BT entonces vas a tener todo el power y le vas a dar todo el power de wifi 6 a tus usuarios tenemos la certificación FIPS 2 que es una certificación de seguridad del gobierno de los Estados Unidos tenemos BLE disponible en este producto también y bueno aquí viene el resumen en banda de 5 GHz hace uso del 8x8 en banda de 2.4 hace uso del 4x4 y el 3C radio trabaja en una arregla de antenas 2x2 considero pertinente hasta este punto hacer una pausa y revisar si alguien en el audio tiene alguna duda o alguna pregunta acerca de todo lo que hemos revisado hasta este momento hola Alex mira aquí tenemos a Alex que pregunta ¿ya tienen disponibles los 105 E en México? si si los tenemos disponibles y están disponibles con nuestro distribuidor Sama Wi-Fi hasta el momento es la única pregunta ok no sé si lo puedan habilitar ahí el audio a Tommy creo que no lo tiene habilitado por si quiere comentar algo una disculpa porque no tuve no sé porque tuve problemas técnicos para el inicio del seminario pero quería comentarles primero que nada agradecerles a aquellos que están asistiendo y dejar un mensaje si pudieron ver la presentación es muy técnica tiene mucho detalle técnico que probablemente no estén todos los que están presentes digamos al día con respecto a este tipo de protocolos tecnologías nuevas maneras de implementar una red estamos a sus órdenes a través de los chavos de Sama para cualquiera que estuviera interesado en saber un poco más acerca de cómo cómo implementar una red de campus o una red de wifi para su empresa estamos disponibles para hacer sesiones uno a uno con ustedes hoy en estos días no nos sobra tiempo pero si hay mucha disponibilidad y flexibilidad para contactarlos de manera directa y poder atender dudas específicas con cualquier tema de interés que tengan ustedes solo quiero decirles que Arista es una empresa que cada vez está más está definitivamente en el en el tope de lo que es la tecnología y el nivel de servicio pero también está muy enfocada en servicios productos premium para empresas que demandan soluciones como digamos las más novedosas o las más este complejas del mercado no tenemos un producto de baja de bajo perfil ni productos para la pequeña mediana empresa genérica pero si tienen algún cliente o ustedes tienen necesidades de protocolos sofisticados de altísima velocidad de proyección para virtualización o transformación digital estas son el tipo de perfil de las empresas que nosotros estamos buscando para atender entonces nos quedamos a sus órdenes y les agradecemos mucho de mi parte la asistencia y no sé si quiere cerrar con algún comentario adicional Alex si yo quiero profundizar un poquito más en este slide me parece uno de los más importantes de la presentación de esta mañana cualquier cliente que requiera hoy en día wifi 6 realmente la pregunta para esos clientes es realmente tu red está preparada para wifi 6 ¿por qué lo pregunto? porque como ustedes están viendo en este slide las arquitecturas viejas de switching no son funcionales para un cliente que quiera wifi 6 es decir viene una una renovación tecnológica muy fuerte en todas las redes de nuestros clientes cualquier cliente que nuevamente que solicite o requiera o esté pensando en implementar una red wifi que le dure 5 o 10 años o simplemente que por temas ya de de inversión esté pensando en lo nuevo necesita actualizar no solamente la antena de wifi necesita actualizar toda la capa de switching porque la capa de switching nuevamente no está preparada para no soporta el multi gigabit vaya lo vimos ya en los slides el AP soporta velocidades de 1 de 2.5 y de 5 gigas entonces el tener los puertos en la capa de switching de un solo giga es tener la llave cerrada entonces nuevamente el wifi 6 es una renovación tecnológica que si incluye obviamente la parte de wireless pero también incluye la parte de switching entonces el mensaje aquí es arista tiene la solución completa de campus tiene la solución completa de campus donde tenemos el wifi 6 ya disponible y tenemos los switches multi gigabit así como también utilizamos arquitecturas nuevamente de data center traídas al campus que te permiten a través de estándares de industria y estándares abiertos tener un campus muy eficiente no 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 como como antes ¿no? basado en en pilas de switches básicamente arista ofrece ofrece una evolución muy grande en ese sentido ese es el mensaje con el que yo quiero cerrar y estamos a la orden para cualquier duda o cualquier comentario que tengan o que pueda existir acerca de lo que comentamos con gusto lo revisamos muchísimas gracias Tom y Alex preguntan aquí que si estará disponible la presentación después del webinar si vamos a subir un video a nuestro canal de YouTube de Sama Wi-Fi en el cual podrán volver a encontrar lo que fue el webinar y por ende pues la presentación si quieren literal la presentación como tal pueden mandarnos un correo les voy a escribir en el chat el correo en el que nos lo pueden mandar este y se los haremos llegar también por otro lado tienen el micrófono encendido por si alguien quiere hacer alguna pregunta o bien seguir preguntando por medio del chat si el enlace del webinar se proporcionará después de que acabe este les va a llegar un correo y también lo van a poder encontrar en nuestras redes sociales bueno pues si ya no hay más preguntas creo que podemos cerrar muchísimas gracias por habernos acompañado cualquier duda pueden encontrarnos por correo o por nuestras redes sociales muchísimas gracias buen día hasta luego gracias